Pues también a las 11 de la mañana, la parlamentaria María del Carmen Alba Prieto de Acción Popular, quien protagonizó un accidente con su colega Francis Paredes durante la votación de la bicameralidad, será condecorada por el Congreso por su gestión como presidenta en este poder del Estado. Esta ceremonia se estará realizando a las 11 de la mañana en el Hemiciclo Raúl Porras Barnachea y se develará el cuadro de la ex titular del Parlamento. Sin embargo, hay que puntualizar que el retrato que el Poder Legislativo le va a, en este caso, entregar a Mari Carmen Alma habría costado 9.000 soles, según se observa en el portal de transparencia. Toda esta ceremonia, Nicolás, se va a realizar en privado en los medios de comunicación. No vamos a tener acceso, ya se nos ha indicado. Únicamente vamos a poder ver la entrada de los invitados a la ceremonia que se va a realizar en el Hemiciclo Raúl Porras Barnachea. Asimismo, Nicolás, hoy también hay pleno y en él se va a ver el tema de la ley Mordaza, la cual incrementa las penas por difamación. Está en un tercer cuarto intermedio, su intento por revertir la pérdida de respaldo obtenido en una primera votación. Entre otros temas, también se debatirá el informe final de la acusación constitucional contra la ex congresista Luciana León por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio, así como peculado doloso. Es parte de lo que hoy espera en el Congreso de la República. Y nosotros vamos a estar atentos a la llegada de María del Carmen Alba, porque ella en breve estaría iniciando esta ceremonia de condecoración exitosa en Lima 95.5.